...ya hace casi que un año el Pleno del Ayuntamiento... ...gracias a una iniciativa popular... ...gracias a una petición que surgía en redes sociales... ...llegó al Pleno la petición de cambiar el nombre de este estadio... ...que anteriormente se llamaba La Estrucha... ...y que ahora pasará a llamarse... ...Estadio Municipal René Román Hinojo... ...eso se aprobó por unanimidad... ...todos los partidos políticos representados en este Pleno... ...estaban de acuerdo en aprobar este cambio de nombre... ...y hoy venimos pues a celebrarlo y a hacerlo efectivo ya. El campo pues podía tener multitud de nombres... ...no mucha gente que ha hecho mucho por el fútbol... ...aquí en el bosque o en la Sierra de Cádiz... ...pero bueno yo espero que el hecho de que lleve mi nombre... ...pues motive a los niños y niñas que hoy juegan... ...o que el día de mañana jugarán aquí en este campo... ...independientemente sea de fútbol o de otro deporte... ...a luchar por un sueño... ...a bueno a no rendirse cuando las cosas van mal... ...a pelear por lo que de verdad merece... ...y sobre todo pues no más importante a romper... ...a romper, lo he dicho antes, a romper con ese tópico... ...de que los que somos de un pueblo de dos mil habitantes... ...tenemos muchas menos oportunidades... ...que si eres de una capital de provincia ¿no? ...creo que es un concepto erróneo y bueno... ...espero que en el día de mañana pues los niños pues... ...pues rompan con ese tópico porque no es verdad... ...el hecho de que lleve mi nombre pues... ...ahí aparece mi nombre pero detrás pues... ...hay mucha gente ¿no? ...creo que en esta vida para conseguir cualquier cosa... ...tienes que rodearte de gente que te ayude... ...de gente que te empuje a ser mejor... ...a bueno, a no dejar caer los brazos ¿no? ...cuando las cosas no vienen bien... ...podría decir muchísima gente... ...gente que aunque no lo sepa ha puesto un granito de arena... ...o otra gente que ha puesto arena a puertas ¿no? ...podría numerar muchísima gente y... ...y me faltarían horas aquí y no es plan ¿no? ...pero si voy a hacer hincapié en dos personas que... ...bueno, independientemente de mi familia... ...a mis amigos que han estado ahí... ...día tras día a mi pareja que... ...que es la que aguanta... ...aguanta sobre todo los malos momentos... ...hay dos personas como... ...como son Víctor que... ...tenemos aquí a su familia... ...que bueno, para mí fue muy importante porque... ...porque bueno, hizo de chofe muchas noches ¿no? ...hizo de... ...un poco de... ...de padre y... ...y me enseñó que... ...que bueno, que en esto de... ...de fútbol la picardía es algo... ...hay algo imprescindible y para eso era... ...era el número uno ¿no? ...y después hay otra persona como... ...diego Navarro que... ...que bueno, que para mí es mi... ...mi padre futbolístico el que... ...el que bueno, el que me dio... ...los rapa polvo cuando me lo tenía que dar... ...el que me enderezó cuando... ...cuando tuvo que... ...que hacerlo y a él también le estaré... ...enormemente agradecido... ...eh, voy a acabar ya... ...eh, obviamente... ...quiero darle la gracia... ...a, bueno, a mis amigos... ...a, a... ...a los cinco... ...locos estos que... ...que bueno, que iniciaron este... ...que iniciaron esta propuesta hace... ...no hace mucho... ...al Ayuntamiento, a Pili, a Corporación Municipal... ...por tener la paciencia de escucharlo... ...porque hay que tener paciencia para escucharle y hacerle caso. ...el partido que no ha aprendido... ...no hace mucho tiempo...